Hola, hola, soy Pao y en este video les traigo un caso que acaba de suceder la semana pasada. Es un caso que me hizo enojar muchísimo porque es algo completamente injusto, pero se me hace que es algo de lo cual tenemos que hablar. El día de hoy les voy a estar contando la historia de Letza, la mujer trans que fue asesinada en Puerto Rico. Antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios como contenido adicional esporádicamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Para ser miembro del canal, lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirse y escoger si quieres ser tranquilito o Illuminati. Tiene un costo mensual, así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchas gracias por ver los videos y continuemos con este. Letza es una mujer transgénero de 29 años que vivía en la calle, tenía problemas mentales y en general su vida era muy difícil. ¿Qué está pasando contigo? ¿Ah? Depresión. ¿Tú tienes familia? ¿Te abandonaron? Pero Dios siempre está. Y la depresión uno la combate con Dios. Hablándole a Dios. Nació con el nombre de Carlos Alberto en Carolinas, Puerto Rico. Su niñez fue trágica, no se llevaba bien con su familia, sufrió discriminación por su género y vecinos dijeron que su papá abusó de ella cuando era una niña y de sus hermanas. ¿Por qué? Porque abusó de él. ¿Abusaron de él? Sí. Abuso de él. ¿Ustedes como vecinos vieron eso aquí? ¿Le consta este? Exactamente. Dice que tiene unas hermanas. Sí, también abusó de ella. ¿Sí? También. En la tarde del domingo 23 de febrero, Alexa ingresó a McDonald's para utilizar el baño de mujeres, donde una mujer se quejó diciendo que un hombre estaba en el baño de mujeres y trataba de mirar sus partes íntimas con un espejo. La mujer llamó a la policía quienes hablaron con Alexa. Ella les aclaró toda la situación y dijo que ella era una mujer trans, por eso estaba en el baño de las mujeres. Dijo que no estaba tratando de espiar a nadie y que ella siempre caminaba con un espejo retrovisor para ver quién estaba detrás de ella. Usaba esto como protección. Era común que ella caminara y mirara por el retrovisor. Mientras la policía hablaba con ella, personas comenzaron a tomarle fotos y subirlas a redes sociales con descripciones como hombre peligroso se mete al baño de mujeres, hombre vestido de mujer y muchas amenazas y palabras de odio. La policía no aclaró nada de lo que estaba sucediendo, le pidieron a Alexa que se fuera, lo cual ella hizo y los comensales se quedaron con la idea de que Alexa era este hombre peligroso y ellos siguieron subiendo las fotos a internet para advertirle a otras personas. Lamentablemente, horas después, apareció muerta con varios impactos de bala. Se cree que los responsables de su muerte son unos adolescentes quienes grabaron a Alexa mientras ellos le insultaban, diciéndole cosas como el loco, la amenazaban con herirla y momentos después se escucharon balazos. Se han detenido a tres hombres, pero aún no hay datos relevantes ni sospechosos. Interrogaron a un menor de 17 años de edad, quien fue arrestado al tratar de huir según dijeron las autoridades. Él confesó haberle disparado a Alexa, pero dijo que había sido con una pistola de gocha que solamente fue para asustarla y no tenía la intención de herirla, mucho menos matarla. En el video que mencioné anteriormente se escuchan los disparos que recibió Alexa, pero estos disparos se escuchan como si hubiera sido con una pistola de gocha o con una pistola de aire, no con una arma de fuego, o tal vez una arma de fuego pero con silenciador. Entonces podría ser que el niño esté diciendo la verdad y esté diciendo que trató de asustarla solamente y le disparó con una pistola de gocha, lo cual de todas formas está terriblemente mal, pero no nos asegura si realmente fue él quien la mató o no fue él. Estoy editando el video y encontré un artículo que habla acerca de la autopsia y no mencionaron ningún otro golpe que haya tenido por alguna arma de gocha ni nada, entonces lo más probable es que ese niño de 17 años fue el responsable de la muerte de Alexa, pero no sé por qué no lo han anunciado oficialmente, no sé por qué no lo han arrestado formalmente o le han puesto cargos, no sé, pero voy a hacer una actualización en cuanto tenga más información. Hasta el momento no hay más información sobre esto. Las personas están indignadas con la policía por cómo manejaron la situación desde el principio estando en McDonalds, ya que ellos no aclararon ni le dijeron a los comensales lo que estaba pasando a Alexa, ni que ella era una mujer trans, ni que tenía problemas mentales. Se cree que si hubieran dicho esto o aclarado la situación, se hubiera prevenido la muerte de Alexa. Por la situación familiar en la cual se encontraba, su familia no quería ir a reconocer el cuerpo. Un grupo de la comunidad donó dinero para el funeral, pero su familia lo rechazó y decidieron cremarlo sin hacer ningún tipo de ceremonia. Tampoco se llevaron las cenizas. Alexa tuvo una vida difícil y una muerte injusta. Realmente espero que se encuentren los responsables y paguen por lo que hicieron. En 2019, 361 personas trans fueron asesinadas. En Brasil fueron 130 y en México 69, haciendo América Latina el lugar más peligroso para personas trans. Me molesta muchísimo vivir en un país tan injusto, tan violento e irrespetuoso. Es importante saber este tipo de casos para conocer la realidad y que no se vuelva a repetir. Las personas trans merecen derechos. Las personas trans también son personas y no deberían matarlas solamente por ser trans. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión acerca del caso. Si les gustó el video, por favor, denle like. Si no están suscritos, deberían suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les diera notificación cada vez que suba un nuevo video. Si me quieren seguir en mis redes sociales, les dejo aquí mi Twitter mediocre donde no publico nada interesante, pero si me quieren ir a seguir, son mis medios a hacerlo. Y también mi Instagram, donde definitivamente me tendré que seguir porque son fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. Hablando de historias, si te mencionas en tu historia, después ya te pongo en mi historia. También les dejo en Instagram de Vidas Mexicanas por si me quieren ir a seguir, que es una cuenta donde retomo fotos a personas desconocidas y les pido que me cuenten un poco acerca de su vida. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye!